Subicó Zandermann. Left hand. Lo hace Colonito. Se ubicó el Comodoro. Lo hace Jardín del Este. Comienzan a prepararse. Y partieron. Jardín del Este por dentro en el primer lugar. Seguido de El Comodoro. Tercero Zandermann. Cuarto Fully Loved. Quinto Cat Bay. Sexto Ghosty. Séptimo es positivo. Por el centro Cat Bay. A corto distancia. Curva de los 900. Segundo El Comodoro. Tercer lugar Ghosty. Cuarto es positivo. Quinto Fully Loved. Sexto Zandermann. Séptimo Cosas Imposibles. Octavo Jardín del Este. Noveno Colonito. En el décimo Mágico Cruzado. En el último lugar por dentro. Grand Brother. Ya entraron a tierra derecha. Ante penúltimo viene el favorito. Se va el Caimán. Van a enfrentar los 400 metros finales. Y por el centro Ghosty. Sigue la delantera. Seguido de El Comodoro. Tercero Cat Bay. Cuarto es positivo. En el quinto Fully Loved. En el sexto lugar por dentro. Cosas Imposibles. Último 200. Sigue la delantera. Ghosty. Dos cuerpos de ventaja. Segundo El Comodoro. Por el centro de Tropella. Mágico Cruzado. Abierto se va el Caimán. Sigue la delantera. Con dos cuerpos y medio. Gana Ghosty. El segundo puesto es para Mágico Cruzado. El tercero El Comodoro. Cuarto se va el Caimán. Quinto por fuera. Le Pan. Sexto lugar Grandbrother. Séptimo por el centro. Quedó es positivo. Después llegaron Cosas Imposibles. Últimos lugares para Jardín del Este. Colonito. Sanderman. Y Cat Bay. Sí, mayor inconveniente es el número 12 Ghosty. Con Felipe Enríquez en la silla. Logra esta carrera en distancia de 1.100 metros. Octava del programa. El premio Jeroma. Un 11 al 9. Estiró ventajas al final. Era prácticamente muy difícil darle al cáncer. A buen dividendo de 31 pesos. El número 12 Ghosty. El hijo de Bluegrass. Golpeando la pizarra en esta competencia. Octava carrera. 31 pesos a ganador el número 12. Octava carrera. Primero, el 12 Ghosty. Segundo, el número 10. Mágico cruzado. Tercero, el 2. El Comodoro. Cuarto, el número 8. Se va el Caimán. Cuarto, el 14. Le Pentre. Quinto, el 14. Le Pentre. 12, 10, 2, 8. Quinto, el 14. La octava carrera fue ganada por dos cuerpos. El tercero, el tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, un minuto, 8 segundos, 78 centésimas. Por dentro, en el primer lugar, seguido de El Comodoro. Tercero, Sonderman. Cuarto, Fully Loved. Quinto, Cat Bay. Sexto, Ghosty. Séptimo, es positivo. Por el centro, Cat Bay. A corto distancia, curva de los 900. Segundo, El Comodoro. Tercero, en el lugar, Ghosty. Cuarto, es positivo. Quinto, Fully Loved. Sexto, Sonderman. Séptimo, Cosas Imposibles. Octavo, Jardín del Este. Noveno, Colonito. En el décimo, Mágico Cruzado. En el último lugar, por dentro, Grand Brother. Ya entraron a tierra derecha. Ante penúltimo, viene el favorito. Se va el Caimán. Van a enfrentar los 400 metros finales. Y por el centro, Ghosty sigue la delantera. Seguido de El Comodoro. Tercero, Cat Bay. Cuarto, es positivo. En el quinto, Fully Loved. En el sexto lugar, por dentro, Cosas Imposibles. Último, 200. Sigue la delantera, Ghosty. Dos cuerpos de ventaja. Segundo, El Comodoro. Por el centro, Atropella. Mágico Cruzado. Abierto, se va el Caimán. Sigue la delantera. Con dos cuerpos y medio. Gana Ghosty. El segundo puesto es para Mágico Cruzado. El tercero, El Comodoro. Cuarto, se va el Caimán. Quinto, por fuera. El segundo puesto es para Mágico Cruzado. El segundo puesto es para Mágico Cruzado. El al menos.